Hola, bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles, de la semana del día lunes 3 de abril al domingo 9 de abril del año 2017. No es increíble, ya está comenzando el mes de abril. Espero que estés muy bien, el domingo 9 de abril es el domingo de Ramos y bueno, de ahí en una semana ya va a ser Pascua, es extraordinario, a mí este año se me ha pasado volando. Bueno, espero que te encuentres muy bien, como decía, agradezco de corazón a corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos angelicales, saben que los hago con mucho amor. Y bueno, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Empiezo con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María, que es la madre de todos nosotros y de todos los ángeles. Y escojo una carta para saber cuál es el mensaje para esta semana de parte de la Virgen María y me guío por mi intuición. Si llegas a hacer estas lecturas por tu parte, no puedes cometer error alguno, guíate por tu intuición. De mis cartas voy a escoger tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Antes de comenzar con la lectura, ya empiezo a armonizar las cartas y pido a los ángeles que se hagan presentes a través de las cartas. Aquí nada más le estoy dando la vuelta porque estéticamente no me gusta que se vea al revés la carta. Y bueno, te he comentado que a diferencia del tarot tradicional, estas cartas todas tienen un mensaje positivo y si está volteada la carta no significa que tenga un mensaje negativo. De hecho estaba viendo un documental muy interesante, uno de los dioses egipcios se llamaba Toto. Y bueno, de ahí viene la palabra tarot, porque se supone que este dios egipcio escribió un libro secreto y estaba escrito en 72 cartas doradas. Y bueno, así es como surgió el tarot. Exacto. Muy bien. Y decidí como mensaje adicional de los ángeles utilizar las cartas de los unicornios mágicos también de Lorraine Virtue, que son estas cartas de acá. Y decidí los unicornios porque para mí el unicornio, y bueno, se supone en el mundo mitológico, holístico, el unicornio representa el poder, ¿sí? Que tenemos el poder de cambiar, de hacer las cosas y demás. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La de la Virgen María nos dice, Be strong, sé fuerte. Así se ve la carta. Esta carta ha salido también ya ahorita por segunda o tercera ocasión. Y dice, I pull myself up and do what needs to be done. Yo me impulso y hago lo que es necesario hacer. Este yo me impulso es traducido literalmente del inglés, pull myself up, significa me jalo para arriba para levantarme, ¿no? Entonces, bueno, podría ser que hubiera algo de apatía, de flojera, ¿no? De ocio, de falta de dirección o de compromiso o devoción o pasión, ¿no? Entonces, bueno, el ser fuerte, lo comenté en una lectura anterior cuando salió esta carta, no significa que vaya a pasar algo negativo, ¿no? De, oh, ser fuerte, va a pasar una catástrofe. Sino significa ser fuerte en el sentido de que seas constante y consecuente en lo que deseas y en lo que haces, en tus pensamientos y en tus acciones. Entonces, yo creo que va por ahí el asunto. Vamos a ver cómo se van desenvolviendo las cartas y se van enlazando. Para el lunes y martes, la carta nos dice virtudes. Y dice lo siguiente, Arcángel Sandalfón. Tú, al igual que nosotros, los ángeles, cuentas con todas las virtudes, amor, fe, paz, respeto, misericordia, compasión y demás. Vívelas. Entonces, bueno, aquí el Arcángel Sandalfón, que fue uno de los dos arcángeles que fueron humanos y fueron ascendidos directamente a arcángeles. En vida, un profeta se llamaba Enoch y su hermano gemelo Elías. Y Elías fue ascendido directamente al Arcángel Sandalfón y Enoch a Metatron. Entonces, bueno, son los únicos dos arcángeles que fueron ascendidos directamente de la forma humanoide a arcángeles. Y por consecuencia, son los dos arcángeles que podrían ser los que mejor nos llegaran a entender, porque llegaron a ser humanos alguna vez. Entonces, bueno, nos está recordando Sandalfón, que al igual es el arcángel de la humildad y que nos pone en contacto directo con Dios. Nos está recordando que provenimos de la fuente, que contamos con todas las virtudes, igual que los ángeles. Entonces, bueno, lo que nos diferencia de los ángeles, aparte de lo que puedas ver o creer, las alas y demás, es que nosotros tenemos albedrío libre y los ángeles no. Entonces, bueno, nosotros tenemos esa gran virtud de la decisión. Podemos decidir qué es lo que queremos hacer o no hacer y demás. Entonces, bueno, aparte de esa virtud tenemos todas las demás, como están aquí enlistados, el amor, la fe, la paz, el respeto, misericordia, compasión, bienestar, bondad, etcétera. Contamos con todas las virtudes. Entonces, bueno, nos están echando porras. Reconócete como un ser de luz, todo está bien, tú puedes. Y por ahí va el ser fuerte, ten fortaleza. Para el miércoles y el jueves, la carta dice sanación, sanador. Y es el arcángel Rafael y su día, como sabes, es el jueves y bueno, me gusta que haya caído justamente para mediados de la semana. Y dice, tienes todas las virtudes para sanar esto. Has considerado ser sanador o sanadora. Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otros. Entonces, bueno, nos está diciendo Rafael, el arcángel sanador, que abre caminos y quita obstáculos, que tenemos todas las capacidades de sanar esta situación. Y esta situación puede ser una situación, como dice, puede ser una relación, lo que fuera, pero tenemos la capacidad de sanar. ¿Y qué significa sanar? Armonizar. Si algo está en desbalance, balancearlo. Si hay una energía negativa, puedes cambiarla por una positiva. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, humildad, gratitud. Miren qué tal. Y es nuevamente el arcángel San Dalfón. San Dalfón se está haciendo muy presente esta semana. Y dice, humildad proviene de humus, tierra. Gracias, San Dalfón, por no dejarme perder de vista mi origen y dar gracias por mi vida. Así se ve la carta. Y aquí tengo que aclarar un poquito. Hay gente que la humildad la ve de una manera, desde mi punto de vista, con un enfoque no adecuado. Este, que dicen, ay, es que yo que soy humilde, refiriéndose a pobre, y pobre no solo materialmente, sino espiritualmente, no soy merecedor. O sea, no va por ahí el asunto. Humildad significa sí que provenimos de la tierra y nuestro origen, pero nuestro origen es la fuente, la luz, es Dios. Entonces, no desde un punto de vista negativo, sino muy al contrario, positivo. Entonces, nos está recordando San Dalfón, el reconocer nuestra propia esencia, nuestra alma, quienes somos realmente y de fondo. Y reconociéndonos y agradeciendo quienes somos, reconocemos nuestra divinidad, nuestras virtudes. Y con eso, y dando gracias, lo que decía la vez pasada, de vivir el presente y dar gracias por quienes somos y a enfocarnos o nuestra atención en el momento y dejar libre el pasado y no preocuparnos por el futuro. Eso es lo que nos llega a empoderar y a través de ese poder brillar hacia los demás. Muy bien, como carta adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplen años. Este, lunes cumple años una amiga muy querida, se llama Mari Carmen. Mari Carmen, muchas felicidades y bendiciones. Y bueno, este, la carta dice lo siguiente, worth waiting for. Vale la pena esperar. Y dice lo siguiente, your patience will be rewarded. Tu paciencia va a ser premiada. Ok. Y así se ve la carta. Muy bien. Este, en cuanto a esta carta, de que tu paciencia va a ser premiada, tiene que ver con lo que he dicho en repetidas ocasiones, de que mantengamos nuestra fe en alto, de que todo está bien, de que creamos en la corte celestial, en el universo, en Dios, cual sea tu creencia, de que todo se va a resolver para nuestro bien mayor, de que todo se va a dar, de que nuestros deseos y anhelos se van a cumplir, el cómo y el cuándo se lo dejamos a los ángeles. Entonces, realmente tiene esa paciencia, tiene esa calma interna, ¿no? Esa paz interna. Este, no es de que, ay, voy a ver el reloj y, ok, bueno, de aquí a dos semanas voy a tener paciencia, pero para entonces ya debe de haber pasado tal situación, ¿no? Como poniendo un ultimátomo al universo. Esto no funciona, al contrario, cuando el momento que tú hayas soltado y ya ni te acuerdes de la situación que estás pidiendo, que quieres que se resuelva, y de repente se resuelve o se da, es cuando te acuerdas y dices, es cierto, yo estaba pidiendo por esto hace, no sé, X cantidad de tiempo, y mira, qué padre, se dio, ¿no? Con esa ligereza, eso es cuando realmente estás desapegado de la situación, porque tu confianza es lo suficientemente fuerte para saber de que las cosas se van a dar. Y es tan importante trabajar nuestra fe, y he hablado en esta semana también con las meditaciones que tuvimos, estuvo muy presente el ruido y el drama, ¿no? Tanto interno como externo, y cómo la gente contribuye a ese ruido, de que le da un forward o compartir a una situación de Facebook escandalosa, negativa, estás contribuyendo a ese ruido. Entonces, ponte a pensar un poquito, ¿qué estás contribuyendo, de qué manera estás contribuyendo, si lo estás haciendo positivamente o negativamente? Y no lo digo en un afán de que, ay, si lo estás haciendo negativamente, te va a pasar algo negativo. Pero no contribuye de ninguna manera positivamente. Y a veces la mejor manera de contribuir es manteniendo el silencio, sabiendo escuchar, tomando acción de esa manera, ¿no? Aunque parezca una acción muy pasiva, pero es una acción al fin y al cabo. Entonces, es importante quitarte de ese ruido y no contribuir al chisme, al murmullo, al drama, ¿no? Y desgraciadamente hay personas que siguen insistiendo en el drama y en la tragedia y cualquier cosita que pasa es, ay, qué problemón. Y hay una negatividad y una falta de fe extraordinaria. Y pues la verdad, digo, cada quien puede optar por vivir como guste y es muy respetable, pero si te puedo dar un consejo de luz y de amor, es ya suelta eso, suelta el drama, suelta toda la tragedia, el sacrificio, ¿no? Digo, si cuando se lleva humildad dices, sí, tengo que sacrificar, bueno, entonces hay una similitud ahí en cuanto a esa mentalidad. Pero si dices, no, ok, humildad, reconocer mi luz, reconocerme que soy un hijo de Dios, que provengo de la luz, que tengo el poder, que cuento con las virtudes, que soy un ser fuerte, ¿no? Que soy sanador y que con mi paciencia las cosas se van a ir dando, es un proceso, ¿no? Es como cocinar un pastel, y pastel, si eres impaciente, bueno, ok, pues que hagas la mesta y ya quieres que esté y está haciendo tu berrinche y lo tienes cinco minutos en el horno, pero pues son cinco minutos, ¿no? Las cosas necesitan su ritmo y su cadencia, entonces se paciente, y es una muy bella semana, este, brilla con tu propia luz, disfruta tus virtudes, disfruta de la vida, que es lo que realmente es importante. Te deseo una muy bella semana, hasta la próxima ocasión, Namasté. Zincón, Namasté. Zincón, Namasté. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!